hoy presentamos le pedí a dios le pedí a dios que me quitar el dolor dios dijo no yo no te lo debo quitar sino que tú lo tienes que dejar le pedí a dios que hiciera que mi niño paralítico fuera completamente sano y dios dijo no su espíritu está completo su cuerpo es solamente temporal le pedí a dios que me concediera paciencia y dios dijo no la paciencia viene como resultado de las tribulaciones no se concede se gana le pedí a dios que me diera felicidad y dios dijo no te doy bendiciones tú decides si quieres ser feliz de ti depende y de nadie más le pedí a dios que me liberara del sufrimiento y dios dijo no los sufrimientos te alejan de los afanes del mundo y te acercan más a mí le pedí a dios que hiciera crecer mi espíritu y dios dijo no debes crecer por ti mismo y yo te voy a apodar para hacerte dar frutos le pedí a dios por todas las cosas que podría disfrutar en la vida y dios dijo no te doy la vida para que disfrutes de todas las cosas que yo te doy y por último le pedí a dios que me ayudara a amar a otros seres humanos con el amor con que él me ama a mí y dios me dijo finalmente me estás empezando a comprender